¡Agua! Hay pasiones viejas y nuevas que confunden a mis penas Hay pasiones viejas y nuevas que confunden a mis penas Con tu banda que me lleva a vivir esta condena Con tu banda que me lleva a vivir esta condena Condena, condena, condena bajo tu banda Me quema, ay me quema El fuego de tu mirada me quema, me quema Un juego de tus piratas Toda el alta, toda el alta Me quiero hacer toda el alta